La fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad que consiste prácticamente en formar óvulos, varios en un mismo ciclo en la mujer y extraerlos en el laboratorio para que de tal forma en este sitio sea donde suceda la fecundación. Por eso es llamada fertilización in vitro porque el lugar donde se unen el óvulo y el espermatozoide es en el laboratorio como tal. Una vez que tenemos formados los embriones en el laboratorio y puesto que han llevado un desarrollo de sus células cinco días después de haberlos formado, es el momento de regresarlos a la cavidad uterina a través de un procedimiento que se llama transferencia embrionaria y de esta forma aumentar las probabilidades de lograr el embarazo. La fertilización in vitro consta de los siguientes pasos. La primera es la estimulación ovárica, es decir, inyectarse medicamentos hormonales durante un promedio de 10 a 12 días, los cuales tienen el objetivo de formar óvulos y hacer que crezcan en un mismo periodo varios al mismo tiempo. Una vez que damos seguimiento al crecimiento de estos óvulos, vigilaremos el momento en el que están listos para realizar la extracción. Esto se realiza mediante el segundo proceso que es llamada punción ovárica o punción folicular o captura ovular, un proceso que se realiza en el quirófano mediante sedación, un tipo de anestesia, pero que es un proceso realmente corto, que nos dura 10-15 minutos. La extracción se realiza vía vaginal a través de una punción con una aguja muy fina y en este momento los embriólogos revisan cuántos óvulos maduros obtuvimos. A través de una capacitación espermática o una preparación del semen, se seleccionan la mejor calidad espermática y cada uno de los espermatozoides es inyectado directamente en el interior del óvulo. A partir de ahí, vigilaremos el desarrollo de los embriones. Se quedan en el laboratorio cerca de 3 a 5 días y posteriormente se van a elegir los que tengan mejor calidad y mejor capacidad de implantación para transferirlos a través de un catéter al interior del útero de la mujer. El proceso dura aproximadamente un mes en total, desde que iniciamos con la menstruación y la aplicación de los medicamentos hormonales hasta que tenemos el resultado de una prueba de embarazo. Sin embargo, las primeras dos semanas son la fase intensa, ya que es en estas donde sucede la estimulación de los ovarios con los medicamentos, el acudir a revisiones con ultrasonido para vigilar la respuesta de los ovarios y finalmente la extracción de los óvulos para formar a los embriones. Todo el proceso concluye con la transferencia embrionaria, un procedimiento muy sencillo, muy rápido, que se realiza en quirófano pero ya sin requerir anestesia puesto que no implica mayor dolor. La fertilización in vitro tiene sus indicaciones muy precisas. Ellas son parejas que han realizado 3-4 intentos de inseminación intrauterina y que no han obtenido éxito, parejas en donde el varón tiene alteraciones espermáticas de moderadas a severas, aquellas mujeres con una baja reserva ovárica o con una mala calidad de los óvulos, mujeres que han decidido operarse para no tener bebés y que posteriormente se arrepienten, o aquellas pacientes que tienen algún daño tubárico o anatómico a nivel del útero, ya sea por enfermedades comunes como la endometriosis moderada, la endometriosis severa. La tasa de éxito de la fertilización in vitro es variable de acuerdo a los factores que la pareja tenga alterados. Sin embargo, de forma general se habla de una tasa de éxito del 50 al 60% por cada intento. Obviamente este porcentaje puede incrementar al corregir ciertos factores, pero también puede disminuir si la pareja cuenta con varias alteraciones, donde el principal determinante de éxito es justamente la edad materna y la reserva ovárica.